Hola que tal amigos, bienvenidos a este su programa Totus Tus, el programa de la consagración total a Jesús por María. Oscar, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy vamos a tener un tema bien interesante para que le pongan mucha atención. María, el camino más corto, perfecto, fácil y seguro para llegar a Jesús. ¿Qué piensas tú de eso Oscar? Henry, para mí la Virgen María siempre le he tenido una gran devoción, pero cuando uno profundice en esto y se da cuenta que es un camino seguro, uno dice, ¿cuánto tiempo he perdido? Vamos a preguntarle a las personas qué piensan, ¿creen ellos que María es el camino para llegar a Jesús? María es la madre de Dios, claro. No, los niños. Ah, María estar con él a toda hora. No, porque han hecho un mito. Ser bueno, ser... no hacerle mal a nadie, es lo mejor que puede hacer, ¿no? Sí, claro, porque ella le rinde a uno espiritualidad a la madre de Dios y le inspira a uno mucha confianza. Es mejor creer en Dios y ya, Dios, Dios es Dios y punto, pero no creer en nada de lo que dicen los católicos. Claro, ella intercede y es la intercesora, además es la madre de Dios. Bien interesante todo lo que nos han dicho ustedes en estas encuestas, pero dirán ustedes, ¿qué hago yo por acá? En este programa tan interesante, en donde queremos mostrarle la excelencia de María que nos hace amar a Cristo, hemos puesto, o algo que nos regaló la naturaleza, es como este gran charco del mundo, y Cristo, que es nuestro último, a donde todo el mundo quiere llegar y que todo el mundo anhela la santidad, quisiera llegar donde Él. Nadie llega tan fácil como a través de la Virgen María. Por aquí yo montado, puedo estar ahí cerca al agua y no me pasa nada, no corro peligro, pero Henry quisiera venir donde mí, pero no es capaz, porque hay caminos, tal vez lo logre, pero el camino que Henry quiere tomar es muy difícil, tal vez se caiga, tal vez se moje algo, pero Henry no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Está muy complicado. Es muy difícil que Él llegue hasta acá, yo me puedo sentar, Él no puede ni siquiera corrucar, el cuidado se cae. En verdad, María, como ya vieron en esa escalera, es el camino fácil, corto, perfecto y seguro. Muchos dirán, uy, no, pues llegar donde Cristo, muy fácil, me voy por detrás, me monto en el árbol y me bajo. Pero llego más rápido yo, llegaría más rápido yo. María, nuestro mejor camino, María, la que Dios usó para venir a la tierra, es la que nosotros debemos usar para volver a Él, para volver a Él. Hay caminos, podríamos ponerle a este camino que Henry quería cruzar, el camino de la penitencia, el camino de una austeridad grandísima. Pero lo que Henry duraría haciendo acá en tiempo normal 10 minutos, yo lo haría en un minuto. Me sentaría y esperaría a ver si cae. La Virgen María es la que cada vez más nos acerca a Cristo. Vemos que complicado es llegar hasta Jesús por otros caminos. Nos atreveríamos a decir que María es el camino más fácil, más corto, más seguro para llegar a Jesús. María es el medio por el cual nosotros llegamos hacia Jesús. Miren, si Jesús, el Dios, el que todo lo creó, tomó a María como medio para llegar a la tierra, para llegar a esta humanidad, porque nos damos cuenta de que Jesús pudo haber venido de 33 años ya acá a la tierra, ya grande, pero Él no lo quiso así. Mire que Él tomó a María, su medio, para llegar hacia nosotros, hacia nosotros los hombres, y traernos la salvación. Y si se van más adelante, en el capítulo 2 de Juan, nos damos cuenta de que gracias a María, Jesús hace su primer milagro. Jesús estaba esperando el tiempo para empezar su vida pública, pero María intercede. María es el puente entre los hombres y Jesús, para que Jesús llegara a nosotros, para que Jesús hiciera el milagro. Así que María es el medio, María es la escalera para llegar a Jesús. ¿Quién mejor que María? ¿Quién más que María? María que lo tuvo en su vientre nueve meses, María que lo alimentó, María que estuvo con Él todos sus años, su vida acá en la tierra. ¿Quién más que ella? Para llevarnos hacia su Hijo Jesús. Tomémosla a ella. Ella es el camino, ella es el camino, para llegar a Jesús, como le hicieron todos los santos. Como le hicieron grandes santos, como San Maximiliano Colve, San Luis María Grignón de Monfort, San Bernardo. Todos ellos tomaron a la Santísima Virgen como el camino para llegar a Jesús. Vamos a una pausa y ya regresamos en este su programa Totus Tus. Totus Tus María es el camino más fácil para llegar a Jesús Hay muchos caminos para llegar a Jesús como lo veíamos ahora Claro que sí Pero ¿por qué María es el camino más fácil? Porque ella es la omnipotencia suplicante, como la llamaban los santos Porque ella es la que mejor conoce a Jesús Porque ella es el puente entre Dios y los hombres Es un camino fácil, fácil para muchas cosas Oscar Justo, justo lo que tú dices es la clave María es el puente Hay muchas maneras, hay muchas formas Pero se atrevería uno a decir que a veces la Virgen María Muchos dirán que es alcahueta Pero es que ella quiere llegar a Dios siempre y llevarnos a Él Y Jesús la quiere al lado Tráigame los que quiera que los voy a recibir Por más esfuerzos que haga uno Nunca va a tener que hacer Tan pocos esfuerzos Como por el camino de la Virgen María Sin decidir que no tenemos que esforzarnos Por supuesto Pero la Virgen María es quien nos conduce a nosotros Claro que sí Oscar María nos pone el camino fácil María también es el puente entre nosotros Los mismos hombres Ella también hace puente entre nosotros Los seres humanos En el año 1531 Cuando los aztecas en México Adoraban al sol A su dios sol También a muchos dioses Llegaron los misioneros de España Franciscanos, dominicos, diosesanos A evangelizar México Muchos millones de indígenas fueron a evangelizar Pero para ellos era complicado Porque ellos solo sabían el español Y el latín Y los indígenas hablaban un idioma bien extraño Que se llamaba el Nahual O que se llama el Nahual Ellos llegaron a evangelizar Eran alrededor de 40 personas Más o menos de 40 misioneros Y ellos pensaban que hablando El idioma en latín Los indígenas les iban a comprender Pero no fue así Así que el obispo no sabía qué hacer Es más, mandó una carta al rey en España Diciéndole Esto aquí está muy complicado Aquí son unos idólatras Es muy difícil comunicarnos con ellos El idioma es súper complicado Para comunicarnos con ellos Entonces En esa petición que le hace El obispo Fray Juan de Sumárraga Al rey y a Dios Dios lo escucha Y miren a quién manda A la Santísima Virgen María Así que iba Un indígena Un humilde indígena Caminando Era recién convertido Un niñito de 57 años Juan Diego Iba a la preparación Porque se había convertido Al catolicismo Iba allí para que fuera instruido Y en el camino Y en el camino En un monte llamado El Tepeyac Donde ellos adoraban A una diosa Los aztecas Adoraban a una diosa Se le aparece la Virgen María Se le aparece la Virgen María A este indígena A este indiesito Y le habla en su propia lengua Y le dice Ve y dile Al obispo Fray Juan de Sumárraga Que yo quiero que se me haga Un templo acá En este cerro El indígena Juan Diego Va donde está Fray Juan de Sumárraga Le dice Al obispo Pero él no lo entiende No le pone mucha atención Y le dice Vuelve otro día Juan Diego Vuelve otra vez A su casa Y en el camino Se le aparece la Virgen Y le dice ¿Qué pasó? Le dice Él no Manda otro Yo no soy capaz A mí no me hace caso Yo soy un nada Yo soy un desgraciado Yo no puedo hacer nada Manda otro Que sea instruido Que sea inteligente La Virgen María le dice Tú que crees Yo tengo muchos Que pueden ir a llevar el mensaje Pero yo solo quiero que tú vayas Y des ese mensaje Solo quiero que tú seas el puente Quiero que seas tú El medio Para que muchos Se conviertan Y así fue Otra vez volvió Juan Diego Donde el obispo Le habla otra vez nuevamente Al obispo El obispo le dice Dile A esa señora Que se está apareciendo Si es realmente alguien del cielo Que mande una señal Él Juan Diego Va donde la Virgen María Y cuando va donde la Virgen María Le dice Que él le pidió una señal La Virgen María le dice Vuelve mañana entonces Si quieres una señal Dile al obispo Que yo le voy a mandar una señal Mañana ven en la mañana Y le mando una señal Así fue Juan Diego fue a su casa Al otro día Regresaba nuevamente Donde el obispo A llevarle la señal Pero cuando Cuando iba de camino Se dio cuenta De que su tío Estaba Su tío Bernardino Estaba enfermo Y le dice El tío Ve y trae un sacerdote Porque me voy a morir Trae un sacerdote Para que me salve Para que me confiese Este Juan Diego No iba donde la Virgen Por la señal Sino que se fue Por un sacerdote Y la Virgen Se le aparece No en el mismo lugar Donde se le aparecía Sino por el otro camino Que Juan Diego Había tomado Miren tan curioso Tanto buscando Buscando que la Virgen Se le desaparezca Y Juan Diego Se le estaba escondiendo A la Virgen Porque iba a hacer otra cosa Él aparentemente Pensaba que era más importante Pero se le aparece La Virgen Y le dice ¿Para dónde vas Juan Diego? Él le dice ¿Cómo está mi pequeñita? ¿Qué no te mixto nalti? Nixtequipacho Sin moyolotzin Non asistlatilolco Mostla Unijuicas Motlatolzin No te cuyoé Sigo apilé No estoy yo aquí Que soy tu madre No soy yo La que puede sanarte Puede sanar a tu tío La que te carga en mis brazos ¿Qué te hace falta hijo? No te hace falta nada Y eso Es lo que te dice a ti Eso es lo que nos dice a nosotros La Santísima Virgen María ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? No estoy yo aquí Que soy tu madre No soy yo la que puede curar tus penas Tus dolores Tus tristezas Tus angustias No soy yo la madre de Dios La madre de Jesús La madre del Salvador Del que todo lo puede Ella es la madre del que todo lo hace Del que todo puede cambiar Del que puede convertir el agua en vino Si en tu vida te hace falta el vino El vino de la salud El vino del amor El vino de la perseverancia De la voz de Dios De la fuerza De la fuerza De todo lo que necesites Ella Que es el camino Puede hacer que su hijo Jesús Convierta esa agua en vino Convierta esa angustia en alegría Convierta esa enfermedad en salud Ella lo puede hacer. Si tomas este camino, un camino fácil, un camino seguro, un camino perfecto, confía en ella y no vas a quedar defraudado. Todos los santos confiaron en ella, andaron con ella, caminaron por este camino y nunca quedaron defraudados. No hay ninguno que haya puesto toda la confianza en la Santísima Virgen María y haya quedado defraudado. No hay ninguno que haya caminado por este camino y haya quedado defraudado. Atrévete tú también y vas a obtener grandes cosas, grandes bendiciones. Vamos a una pausa y ya regresamos en este su programa Totus Tus. María, María el camino para llegar a Jesús. Oscar, ¿por qué María es el camino para llegar a Jesús? Bien, ya vimos por ejemplo que es que en el mundo en el que nos movemos es imposible caminar solo, es imposible caminar sin ayuda. María, ya vimos que era el camino fácil. María es el camino perfecto, perfecto, porque es María como ser humano, es la criatura más perfecta que Dios ha podido crear. María, ella tiene todas las gracias de Dios, ella tiene lo mismo que tiene Dios, simplemente por gracia. La gran diferencia es que es un ser humano, pero lo tiene todo. Cuando nos acercamos a María, nos acercamos a la perfección de la cercanía a Cristo. Nadie más pegado a Cristo que la Virgen María. Si tú tienes una devoción a un santo, no sé cuál sea, bueno, buenísima, pero la Virgen María es más perfecta que el santo. Es un camino perfecto, es un camino seguro, porque es un camino ya muy antiguo. Es un camino que ya muchos han recorrido. Henry anteriormente decía que había muchos santos que ya habían corrido por el camino de la Virgen María. Y si ustedes empiezan a mirar la vida y las virtudes de todos estos santos, se van a dar cuenta que esta devoción los hizo a ellos muy santos, muy rápidamente. Realmente, por ejemplo, Monfort, personalmente he estudiado algo de la vida de Monfort. Y Monfort no era el que hacía milagros por todo lado, pero llegó a ser santo por esa profunda devoción a la Virgen María. El amor que tenía por la Salma se lo infundió la Virgen María. Esta consagración que él vivía era tener a la Virgen María en todo lado. La Virgen María es fácil, la Virgen María es perfecto, la Virgen María es seguro. Y la Virgen María es corto, muy corto. Miren esta frase. Muchos santos que no tuvieron tanta devoción a la Virgen María, lo que lograron hacer en dos años, alguien fiel y enamorado de la Virgen María, lo llegará tal vez lograr hacer en dos meses, lo que otro haría en dos años. ¡Corto! Esto es una ganga. Esto no lo venden en el centro, esto no lo venden en cualquier remate. Esto es una ganga y es para todo el mundo. La Virgen María está ahí, para ti y para mí. Este camino que yo he escogido y que de seguro tú que me escuchas, querrás escogerlo, nos va a llegar de seguro a Cristo. Esto es tan seguro que no hay oportunidad de desviarnos. Porque si María es el camino, ella ya se los sabe de memoria. Claro que sí, Oscar. Y seguro, como tú lo dices, claro, seguro. Ustedes han visto que la Virgen María se ha aparecido mucho en estos tiempos tan difíciles para asegurar nuestra alma. Ella se ha aparecido para que nuestra alma no se pierda. Cuando ve que un hijo se va por el despeñadero o se va a ir por el despeñadero, ella lo que hace es detenerlo, es prevenirlo. Ella protege nuestra alma para que nosotros no nos perdamos. Este es el camino. Juan, Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, hablaba del camino, del camino de la Cruz para llegar a Jesús. Oscar, quiero que nos hables sobre esto. Claro, San Juan de la Cruz hablaba sobre las noches oscuras y los días del alma. No vamos a tardarnos mucho en decirles. Él simplemente dibujaba un camino en donde hay noches y en donde hay días, que toda persona debe caminar por esto. Entonces hablaba del día del sentimiento, que después de la conversión uno lo siente muy bien. Luego cuando se le va el sentimiento, luego lo intelectual. Y él empezaba a nombrar todo un camino de perfección que todo el mundo tenía que pasar por ahí. La ganga de la Virgen María, la ganga del camino de la Virgen María. Es que el camino de perfección que todo el mundo tiene que caminar, la Virgen María se lo sabe de memoria. Pero como María es el propio camino, simplemente es como montarnos. En el avión de la Virgen María, que han pasado tantos, se monta uno en el avión de la Virgen María y la Virgen María me lleva. Mientras que alguien tiene que pasar normalmente por todos los días y todas las noches, la Virgen María, si ella quiere, puede decir, Oscar, estás enamorado de mí, puedes pasar del primer día a la última noche, te puedes quedar más en este día, pasar a esta noche, porque ella es quien nos conduce. Ella es un camino perfecto. Nunca duden en amarla. Nunca. Acuérdense de lo que decía San Bernardo. Nadie que ha invocado el auxilio de la Virgen María se ha quedado sin recibirlo. San Bernardo, por su gran devoción a la Virgen María, llegó a ser tan radical que tiene toda su familia son santos. Claro que sí, Oscar. Y acuérdense también de Juan, el discípulo Juan. Él, junto con la Santísima Virgen María, caminaron detrás de Jesús hacia el Calvario. María era quien llevaba a Juan. María era quien llevaba por el camino acompañando a Juan hasta el Calvario. Y miren que de todos los apóstoles, fue el único que no murió sacrificado. Fue el único que no fue mártir. ¿Por qué? Porque María lo llevó de su mano. Y estuvo en la cruz. Estuvo en la cruz. Señores, ustedes que nos escuchan, les decimos con todo el corazón, que viva María. María es la alcahueta que nos ayuda a ser santos. Si es que quieres cambiar o alejarte de tu desobediencia o alejarte de tu soberbia, o alejarnos de todos y todos esos defectos que a diario nos atormentan, imítala a ella. Imítala a ella. Si quieres imitar a un santo, no vas a ser mal. Pero ve más adelante, ella reúne lo que todos los santos quisieron lograr, alcanzar a Cristo tan rápido. Vívela a ella, amala a ella, y de seguro nos encontraremos en el cielo. Ya hemos llegado a la parte final de este programa. Recuerden que María es el camino más corto, fácil, perfecto y seguro para llegar a Jesús. Que Dios los bendiga. Recuerden escribirnos a nuestra página, nuestra página de internet, www.lazosdeamormariano.net, allí hay un libro que se llama Libre de Visitas, un link que se llama Libre de Visitas, nos pueden visitar allí, o escribirnos a nuestro correo electrónico, consagracion.telamiga.tv y dejar allí sus mensajes, sus comentarios. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. ¡Que viva María! ¡Que viva! Y no se olviden, el camino tan difícil que debemos afrontar, si María no está a nuestro lado. Que tengan un buen día. Ave María, Virgen del Cielo, Sovrano de Grazia y Madre Pía, Que acogló y ognor la pérdida preghié. No negar a questo straziato mi un cuor, Trega el suon dolor. Sperduta l'alma mia se prosta a te. E pie en dispeme se prosta en tu pie. Que ti invochi e attende che tu le dia la pace che solo tu puoi donar. Ave Maria. 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 Sperduta l'alma mia se prosta a te. E pie en dispeme se prosta en tu pie. Ave Maria. 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 Gracias por ver el video.